jajaja jajaja esta vecindad no quiere estar gordo no quiere estar blanco jajaja para el siguiente video les prometo que las hamburguesas van a estar atalunadas o de perdida de la carne gente la neta y espero que miren el video porque estamos haciendo un pinche sacrificio pasada de verga a la verga que esta todo lo que hace uno por porque coman esta bola de verga si es verga no la otra bola de verga que rollo gente de polenta aqui madrugamos son las 5 de la tarde ando bien crudo el de ayer piste y nos vamos a tirar de aca de una tirolesa queda toda la gente toda la plebada y y jajaja no mas que la gente si da miedo a la verga a mi si me da poquito miedo a la verga ya me da miedo a la gente gente mejor no me voy a subir a la verga si a algo le tengo miedo es a las alturas y la mía no se mueve por los lados a la verga y den verguisa a mi compa le doy a la verga el gordo quien es el valiente no yo pura verga no que pedo que pedo gordo hay base jota tu no ay caense caense en los hijos si si era lo que querias una jota tan ridícula nadie dijo nada de quien iba a ir primero y la primera fue la jota la sanitaria le encanta ir agarrado en la riata que rico huelen del culo si seguramente te lo dan para que los vuelan los dan para que te los pongas a la verga y te agarras bien ya 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 allá van verguisa a la jota a esta gente a mi se llama mierda yo si le tengo machismo a las alturas esta verga no se mira nada seguro este mercatito no creo que me aguante valió verga gordo te fuiste de viaje este mercatito no me aguantaba te aguantabas gordo mi mamá mira todos los videos te quiero mucho que habla de rata mira mi niño hermoso me dijo allá va la gana gastelo lo que no saben que en su casa tiene una tirolesa por eso es que que es tan valiente pero no nos lleva años de ventaja va gordo esta hablando esta hablando esta bien cagado el castro esta bien buena el hijo es su perra madre si cierto esta bien feo esta bien esta bien bueno no me rio ni te ofendo ya me calle gente la que sigue en la frida y ya va transmitiendo en vivo un trago mi serio valio verga valio mas gente que ahora esta de vergaso para allá gordo no pues ya no vuelve para atras no pues nomas se quedan con los recuerdos de uno copiado gente ya de aqui iba era el gordo y pues yo que si cae a lo mejor rebota wey pero para rebotar para arriba lo pegan los árboles me va a quedar de abajo de todas maneras el casco de tigera vienche si mira es un pasadito de verdad va a faltar la itálica vamo vamo ay gordo eh gordo eh gordo ya te vas con la muchacha pues se esta llevando pesado pues pesado esta pero que pedo con lo que te dice wey no pues si lo aguanto a mi compa chaval a la verga y nomas de yoyo a darle bien ya no me voy a caer de verga tiene un gran futuro el gordo listo ahora los panzones ven verguiza el gordo les voy a ser sincero gente la verdad a mi me da miedo pero pues me voy a tener que tirar ni modo luego que van a decir de mi asi que para adentro a la verga a la verga gente la verdad si me da miedo la verdad esta también esta bien larga hijo su perra madre y la verdad si me da me da miedo esta madre a mi pero no hay pedo ya ya ando entruza ni que hacerle Carla ve 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 ay que rica hombre que gordo que me parece un cascazo que es el vale verga que verga pero todo bien esta bien bueno como dijo esta bien buena el hijo de su perra madre que pedo que pedo y yo en este video voy a ser bien culero wey si por si esta bien culero me viene bien culero con casco así con el casco en el bobote wey carla por favor agüite verga agüite carla y otra ya me tengo que echar yo solo a tomar gordo esta vista larga wey no ya me dio miedo wey imagínate que en el columpio ese ahí queda en el puro medio wey te fuiste en el viaje pero ni pedo pues no mas que la verdad gente es ya traigo masamérica la verga como a costumbre como siempre ya traigo hambre y que yo quiero ir a a comer a ver si grabo lo de las hamburguesas y todo eso ay se mira tan bonito jajaja jajaja gordo ya te vas con el wey otro jajaja jajaja esta vestida ayer no quiero estar gordo jajaja 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 no quiero venir jajaja gente el dia de ayer compre una de estas navajitas no se si se acuerdan de esas que vendían cuando uno estaba masmorrillo acá en Mazamitla y Guacha no la navaja que quiero vomisar wey jajaja 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 jajajaja since para siempre le puede mandar aguas y eso pero el panadero con el maluchas seguidas bueno estoy feo pero con este casco para la verga me miro bien federico vilar pues a la fría a la fría gente no va a tirar en pareja y yo me voy a tirar con el gordo mentira porque me había dicho que conmigo la verdad no han hecho otra cosa en estos dos fotos más que pelear gente pues la gente ya terminamos ahí estuvo aquí se manda aquí se llama pero mundo más a mí planta está chilo no más que posible a poquito mira las alturas y la tanto más crudo que la verga me tomo nada un sol que la mato mi compadre compró una botanita mujer qué pedo le va a dar la neta me está en el baño está pegando un cagador machín y ya se llegó lo bueno y la gente está pelando aquí porque dicen que las papas que no hay papas que no hay papas aquí tengo a una persona muy metiche me dice que si por qué no grabo que si porque es algo le dije porque voy a grabar las hamburgueses y no está haciendo nada la neta gente se la pasan regañando y me hicieron cosas cagándome a la verga yo no soy así que pedo pero no hay problema yo lo voy a hacer yo lo dejo pues aquí llegamos a una conclusión de que siempre que prende lumbre a alguien siempre todo un pendejo mirando ahí de verga a ver si se mueve a nuestro maíz pues lo voy a convertir ustedes para que también estén viendo se las voy a llegar gente 5 segundos porque gente porque me gusta compartirles todo esto a ustedes y vamos a empezar a poner las salchichitas a sal adelante le vamos a echar las papas del aceite no más que pues tienen agüita todo el mundo le echa la papa y para la gente que está preguntado por el gordo y para la gente que está preguntado por el gordo y yo me voy a comer, me voy a comer gente la neta es muy infeliz porque hay ya los 500 mil seguidores muchas gracias a todos y vamos a festejar con una hamburguesita vamos a festejar con una hamburguesita y el José 4 Miguel me regaló un pastelito o te sientes en el pastel o te comes la que está ahí y me comí todo el pastel y sentó en la mejor ahorita gente ya va a las salchichitas asadas algo bien tranquilo que chef tan hermoso esto aquí oiga pero no hay pinzas tenazo no me quedaron los cinco con la mano en la verga ay amor no mamen raza a la verga la carne de la verga no mamen la carne está congelada hamburguesas a la verga y dieron carne molida chachada a la verga hijo ese de su puta madre gente con la novedad de que la pinche carne está toda para la verga vamos a ver que fue con las patrullas chachada a la madre gente ya mira la carne parece que ya está remolida pues su puta hijo de la verga gente nos pasa de todos nosotros a ver más o menos te estás enamorando gente se vieron tan antojables la carne además piensa que un perro muerto en tres días todo el mundo está bien emocionado por las famosísimas hamburguesas también esa gente es como una pata de perro envenenado que está atropellado a un lado de la orilla de la carretera que le atropelló un trailer ¿va brud? si pues si la de y el seguro ya va a quedar buena la gente va a quedar pasadita la gente va a quedar pasadita de verga próximamente gente va a poner una hamburguesa la verga la vamos a poner en los toys se la van a dejar más chingas gente ella agarró el carbón porque no había agarrado porque no tuvo miedo le caer a la verga porque estoy yo aquí usted no me diga me le pego un balazón ¿peguele un balazón? ¿a quién? no traigo parking no a la carne ¿qué pasó? y va a ser un pecado zarandeado también en el próximo video no en el próximo año está apagado ¿quieren gente? no va a caer una bala para puritita verga yo veo que para para el siguiente video para el siguiente video les prometo que las hamburguesas van a estar terminadas o de perder la carne pero van a caer pasitas de verga aquí la gente casi ni tiene hambre ¿no? ¿no? la calle es de la verga la calle es de la verga gente la neta ya paro y miren el video porque estamos haciendo un pinche sacrificio pasada de verga llevamos como tres guasas de carbón también a la verga van como ocho guasas de carbón y esa hora que no ponen esta culerada aquí que es su chingada gente es una vergüenza la frida en vivo andaba haciendo en vivo para allá pongamos a mitla fuera a comprar no sé qué verga y ya volvieron y pensaron que cuando regresáramos regresaran iban a salir y pura verga se perdieron nos perdimos íbamos llegando a Guadalajara no lo dudo hijas de la verga a la verga que es todo lo que hace uno por porque como en esto huele de verga ¿quién era? no la otra huele de verga no como y pues cuando traerlo a ahí o ustedes a la gente es una vergüenza esto de las gracias no compren las en el car yo el carbón y la verga no es como que allá en el car yo y yo te hechas a la verga en cinco minutos se las hacen en vergüenza no que yo tengo unos pendejos picantes todos a la verga esto está en la verga ya que no esto vale verga luego la creación que voy a hacer aquí ahorita en el micro a lo mejor las cosas no salieron como pensábamos pero saben que es lo perro de esta gente que convivimos mucho agarramos cura y la pasamos más chinrín ay perdón entre todos nosotros ahorita va a salir mi hamburguesona va a quedar a salir sisisísima de verga pero pues ya no tengo hambre va a yo verga ya a verga no se ha rendido pero ya no tengo hambre ¿por qué? porque me comí dos pasos de pizza estuvo comiendo papas y cosas así y ahorita me voy a poner una peda astral y voy a conocer a mucha gente no mentira gente pero ahorita que salga esta verga para que lo y hay gente de todo lo que se ha comido el chiquetón pura grasa la verga se van a tapar las pinche arterias una vez al año no hace daño y el chiquetón y el chiquetón de la aniversidad Gracias.